una letra niña de un carajo que estaba metido soñaba y estaba en la sabana adentro y el carajo imaginándose la verga atrochando como ganado adentro bien bonito escucha que yo escuché ese vergui por mi madre pero por aquí te vas y te voy a reventar por ahí te voy a apagar y no te voy a dar una culebra cuando un llanero está enfermo y en su delirio más se acuerda de su llano hay de clarito a los piones todos los piones bregando con el ganado en el medio del corral hecho de palma de parado al encargado amarrando las novillas se va a caviar con su garrote en la mano entonces se mira el manta sobre su caballo y mira el oro deñador a la totuma llenando y el olor piso a café ya le recuerda que el guarapo está esperando va y da vuelta a la quesera para revisar el cuajo trae la brisa mañana en el relincho de un tocan y sobre tu cara pega tu cara pega sobre el olor del mazano ¡Vamos! 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 Anda y mira la sabana Y mira el polvo que levantan los atajos Y por sobre sus cabezas Las cartas blancas bajitos pasan volando Ahí le llama la atención Un carpintero sobre las ramas de un árbol Y llegan a sus oídos En suaves notas los cantos de un arrendado Se regresa por el corral de donde lo están llamando Para que vengan a observar los toros que están tapando Y como llegó el invierno En mi llanura están vacunando y errando Se regresa por el corral de donde lo están llamando Para que vengan a observar los toros que están tapando Y como llegó el invierno En mi llanura están vacunando y errando Un abrazo Muchos años Un aplauso para el mario la maraquera Nadie me para que lo me pare Pero el mario la maraquera limpio Puro machaqueo de mañana 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 Esta mujer hay pegada Alguna vaina tengo Alguna vaca Alguna vaca Me llamo Chau